Bueno, estamos en esta nochecita de carrete y yo les dije que tenemos carrete, tenemos todo lo bueno y esta noche no podían faltar, tenían que estar con nosotros, si no estaban con nosotros no iba a buscar yo mismo ayer en Tacna, porque aquí están los maravillosos. Hola, 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 muy contento de estar nuevamente aquí en Calama, una ciudad muy bonita que siempre nos recibe con los brazos abiertos y bueno, contentos y felices de estar aquí con todo el carregamento musical y con los muchachos que venimos ya muy preparados para este gran evento que tenemos en la Nueva Herradura Live, con las canciones de ayer, hoy y siempre y por supuesto con la presencia también de nuestros amigos músicos, los amados y Kike, que también ya estarán, aquí en la radio, bueno, nosotros tenemos muchos regalos, muchas sorpresas y sobre todo las primillas que hemos ya lanzado al mercado internacional a través de la radio, por supuesto, las nuevas novedades, las nuevas primillas de José Villaneva han lanzado al mercado internacional, ¿no? Saludos a mi hija, saludos a mi que se adoran ahí, acá está, oye, oye, qué gusto muchacho, oye, andan todos, andan todos, sí, contestas aquí acá con Henry Arias, hablando con Henry, hola, Juanicholo, ¿cómo estás? Oye, ¿dónde te asustaste? Bueno, así vengo yo siempre, en cambio, ¿no? Oye, quiero que invites a las chiquillas para que esta noche vayan a pasar muy bien a la Herradura Live, bueno, la invitación es especial, ¿no? Para todas las chicas, para todos los chicos que están escuchando la radio, tú sabés que Radio Carnaval es la única radio en Cala, María Salsa, ¿sabés? Y con la animación, con la locación de Papi Chulo, que se le lleva a todas las tanneñas, como dicen, por ahí me he encontrado, ¿no? Sí. ¿Cierto? No, 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 por ahí me dicen, hay cartero. Miguel, 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 estuve yo cantando la semana pasada. ¿Cómo, cómo? Si un amor se va a Papi Chulo, a Pedrisa, a los tres, ¿sabés? Por favor, no sé qué va a dar, amor. Por favor, no leemos, por eso con mi compañero. Javier Rina. Si un amor se va a dar mil veces. Si. ¿Qué? No, 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 no. Lo estaban diciendo pero si ustedes son de Chile. Me estaban pidiendo el pasaporte y no lo tenía. ¿Cómo estamos, Pichu? Lo que gusto saludarte, de verdad. ¡Qué gusto de Rito! Oye, ¿cómo estamos con esta noche? Uy, como siempre, de verdad, aquí los maravillosos. Te cuento algo muy especial. Estamos ya llegando al sur de todo Chile, de verdad, hemos estado por los Andes, San Felipe, de verdad, una experiencia inolvidable. Y ahora con Miguel y con los promotores, estamos ya congirando para una próxima fecha, estamos por allá, y de verdad, nos causa mucha admiración. ¡Le, le, le, sí, ok! Calaba por allá, y nos hemos encontrado que trata trabajando. Y bueno, de verdad, nos gusta bastante ese afecto, y gracias por todo ese cariño. Y el día de hoy, agradecerle a todo el público, y un aplauso para ellos, para la gente que va a ir trabajando. ¡Qué gusto, los abrazos, los abrazos, los abrazos, los chiquillos! Y los chicos, los amados de Kiki, que ya estarán acá con nosotros, los maravillosos de José Villanueva. ¡Qué gusto, amados! Yo pensaba que los chiquillos acá eran el fans. ¡Mira, me iba a dar y con popón y con... ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás, Periño? ¡Hola, qué tal, papi chulo! Acá nomás, voy a estar un poco cansado. Oye, ¿sabes qué? Mira, nada más, así como que estamos un poco curados. No, pero yo... Este, nada... ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, bueno, ya, mi nombre es Raúl Ebreguiño. ¿Ya? Ya, este, nada más, este, hacer la... para todos los chiquillos y chiquillas, ¿no? Este, hacer la invitación a partir de las 22 horas, los maravillosos y los amados de Kiki, en la niva Erradura Alay. ¡Muy bien! ¡Y mi niño! ¿Cómo estás callado que estás callado? ¡Hola, hola, papi chulo! Quien te habla, Alison. ¿Cómo estás? ¡Sentado! ¡Oh, bueno, bueno! Disculpa, o sea, sin yo dar permiso, ¿caché? Bueno, así como dijo mi compañero Raúl, invitarles esta noche a las 22 horas al en la niva Erradura Alay, José Villanueva y los maravillosos. ¡Bien! ¡Bien, amigo! Bueno, ya me han contado que han andado por el sur del país y, bueno, me han dicho que tenemos nuevas primicias. ¿No es así? Sí, ya tenemos ya... Estamos culminando ya casi un 100% lo que es la producción ya rumbo al 2012, por supuesto, y ya estaremos mandando el material a través ya del videoclip. ¡Bien, pero vamos a seguir en esta línea de lo que es el retro, porque se está trabajando harto el retro, ¿verdad? Sí, eso es lo que actualmente ya viene sonando con fuerza de las músicas antiguas que han sonado en otro estilo, ¿no? Y en el ritmo de cumbia, ¿no? Como guitarrita, ¿sí? Y ahora lo estamos transformando, es lo que estás sonando ya en diferentes emisoras, los grupos también ya, los grupos están haciendo eso, ¿no? O sea, tratando de... ¡Es como la duda! ...recompilar la música antigua para estos tiempos que también viene sonando con mucha fuerza, ¿no? ¡Ah, yo, bueno! Y espero invitarlo, obviamente, para que la gente vaya, porque esto atrae también a un chino a la gente también que ha escuchado esos tiempos y volver a revivirlo, aunque sea en cumbia, yo creo que es muy lindo, ¿no, chino? Lo que me parece es que como estás hablando que es un chino, y yo estaba recopilado, ¿cómo es? Y son bailadas, o sea, van a escuchar el gusto de... ¿Cómo se escucha el sonido cumbia? Bueno, y ahí está, y lo pueden bailar, y lo pueden chacotear, después pueden polonear, que una guau y que a la... Oye, inviten a bajar un chiquito, ¿dónde están las chicas maravillosas? Bueno, un saludo, una invitación especial para todas las chicas maravillosas, especial para las chicas... para Irma, para... Alessandra, Mónica, Mónica, Invitarlos, ¿Podrán igualarnos jamás? Las chicas lindas que el día de hoy, ellas ya acaban de salir de Salón de Belleza, ¡No! Pasa esa... ¡Pasa esa mariquión, mariquión! Y se va directamente al local, ¿no? Así que... Saludos también para los grandes amigos, para Lija, para la familia Hamborgado, Terrazas, para... ¡Adebajo! Ah, también para la unidad móvil, para el amigo... ¡Gabriel! ¡Gabriel Yusco! El responsable de que estamos también acá, Sandro y Salve, ¿no? ¡No! 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 ¡Para Dina, ¿no es cierto? No, 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 nada que ver, nada que ver. ¿Para por él? ¡Gabriel Yusco! Un gran amigo... ¿No? 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 Para todos los músicos que están escuchando ahorita ahí... ¡Ahí! ¡Ahí! Me lo cambia antes... ¡Ahí! Me lo cambia antes de agradecerles, mi chulo, y damos pase también a nuestro amigo, hermano, con el grito de guerra, de nuestro amigo Javier Dina, ¿verdad? ¡Los maravillosos de José Villanueva, rumbo a la rienda de Redura Live! ¡Con ustedes! ¡Vete ese ritmo que a ti te gusta! ¡Vamos muchachos, vamos a bailar! ¡Con ese grupo que está de moda! ¡Maravillosos! ¡Maravillosos! ¡Chao, chao, chao! YouTube, por favor, ¡Saludos para YouTube! ¡Saludos para ti! ¡Saludos para la gente de YouTube! ¡Saludos para la gente de Chile! Un saludo para la gente que vive todo